No sabía muy bien qué esperar, pero esperaba encontrarme con caras conocidas. Me dio mucho gusto volver a conectar con otros colectives que ya conocía y conocer a algunos otros que, como algunas caras nuevas. Es reconectar con redes que son muy buenas y muy valiosas para todos. Seguimos siendo una comunidad que sigue impactando. Uno, dos, que es fácil establecer conversación con cualquiera. Y aparte también muchos recuerdos. Porque quizás no somos de las mismas generaciones, pero nos hemos llevado y hemos convivido. Estuvo increíble. Creo que tenía yo como muchas ganas y mucha necesidad de volver a conectar como con esta chispa, con esta energía de cosas, no sé, innovadoras o como cosas que de repente me sacan de mi rutina o de mi forma de día a día. Entonces estoy muy satisfecha y feliz de haber venido. Gracias. Gracias.